Hola gente, hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, edluxerdo, si estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en otro video de respondiendo preguntas y respuestas Me lo dejé, me dejé unas cuantas preguntas para el episodio de hoy, no se si son muchas, acabo de hacer el scroll down y acabo de ver unas cuantas Entonces vamos a estar contestándolas hoy, vale, cero cool, ah no, que no solo saludaba, es verdad, solo miembros, bueno, los primeros siempre tenéis la suerte de ser saludados ¿Algún día piensas mostrar tu cara? No lo tengo pensado, pero puede ser, puede ser que la muestre Eres más redstoner, ah, redstoner, perdón, o técnico, soy más, o sea, no entiendo por qué esa comparación, en plan, no entiendo por qué no puedo ser las dos Pero yo soy más técnico, se me da bien la redstone, se me da hacer mierdas con la redstone, o sea, me das la redstone y lo primero que hago es un truño Pero va a funcionar, ¿me entiendes? Entonces, lo que pasa es que de redstone no he mirado tutorials, no sé hacer un flipflop o cosas de esas Que nombres raros que tendéis a ponerle, entonces soy más técnico, la verdad, sí ¿Haras una serie de visitando mundos de subs? Está muy visto, está muy visto, no sé, me parece muy cutre ¿Cuántos años tienes? Lo respondí en el anterior episodio, tengo 57 años ¿Eres calvo? Sí, ¿para cuándo el podcast? ¿Aún no lo he subido? Ah, no, claro, bueno, claro Ya tengo unos cuantos grabados, tengo dos grabados, pero creo que aún no los he subido, ¿verdad? Vaya ¿Por qué la papaya no pudo cruzar la calle? Papaya calle, ¿ahí está la gracia? Ni idea ¿Qué hace aparte de YouTube? Eh... bueno, no lo puedo decir ¿Qué eres? Un ghast, ¿no lo has visto? Sale en mi foto de perfil, tío, tan difícil no es Me pica el culo, ¿me lo rascas? Ven aquí, que te lo rasco ¿Castañas o almendras? Si dices castañas, se me cae un ídolo Ah, vamos a ver... ¿Cómo castañas? La verdad, prefiero castañas Pero porque almendras, almendras, ¿quién se come almendras solo, tío? ¿Qué es eso, tío? Las castañas cocinadas, no muchas, porque luego me dan asco Pero unas pocas, en plan, una doble bolsa de, ¿sabes? Una doble bolsa de castañas siempre entra, tío ¿Aguacate o palta? Aguacate, palta no sé qué, supongo que será lo mismo, dicho de distintas formas Aguacate, ¿eres virgen? ¿Tu hermana cuenta? ¿Paraguay existe? Sí, sí, Paraguay existe Eh... bueno, si a las noticias no ha salido algo distinto, sí ¿Cuántos años tienes? Lo he respondido antes, tengo... 43 años ¿Cuántas horas te pasas para grabar un vídeo? Depende del vídeo Eh... me paso... ¿Para grabarlo solo o para prepararlo? Bueno, va, para hacerlo todo, venga, va, para subir el vídeo entero A ver, me suelo pasar, depende del vídeo, pero voy a hacerte un poco una franja Me suelo pasar entre, si es de PvP y tal, pues me suelo pasar entre media hora Y, si llegamos al extremo de Surviol, pues tranquilamente 7-8 horas Y estoy haciendo mediana, ¿vale? Hay vídeos como, yo que sé Esto suelo grabar, ¿eh? No estoy incluyendo editar ni nada Los vídeos de Surviol con subs me llevan más de 14 horas editarlos O sea, tranquilamente, bueno, también son vídeos de 30 minutos, ¿me entiendes? O sea, que no es que sea aquí tonto, que son vídeos que, joder, son largos ¿Cuántos nos mostrarás tu sexy cara? Ya lo respondí en el anterior episodio La voy a responder... ahí la voy a responder La voy a enseñar, pues, cuando me apetezca, realmente Si no me apetece nunca, no la voy a mostrar nunca ¿Te gusta el pan? Lo preguntaron en el anterior preguntas y respuestas No, sí, 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 es verdad que hice el chiste de pancito elegante Sí, está todo bueno el pan ¿De qué país eres? De España Lo pone en mi, lo que vendría a ser mi perfil de YouTube, ¿no? O sea, si yo me voy a mi perfil y me voy a información Pues sale que soy de España, de verdad, chicos, espabilad un poco Pues estas serían las preguntas, gente No hay más, ¿vale? No sé cómo de corto será este vídeo No sé si hablar un poco por encima O no sé, no sé muy bien qué hacer Me voy a ir a comentarios y me voy a poner un filtro que ha salido actualmente en YouTube Que es, pues eso, hay un filtro que te pones en los comentarios de YouTube Y te da las preguntas, así que para rellenar el vídeo, ¿vale? Vamos a hacer preguntas ¿Cómo conseguiste los 100 trillones de monedas en lo que vendría a ser Lightfoot Skyblock? Me las donaron Me las donó un hacker Bueno, un tío que duplicaba monedas y me las donó Yo pues las usé porque como ya había roto el juego Ya me daba igual si quedarme a FK o lo que fuese O sea, a mí ya el dinero no le daba valor Así que ya daba bastante igual ¿Puedo jugar? Pregunta un chico que se puede meter en survival con subs Vale, para entrar al server de survival con subs Simplemente lo que tenéis que hacer es Pues meteros dentro del server de Discord Y ahí los administradores os van a contar un poco Cómo meteros ¿Cuándo abres el server? El server de survival con subs Lo abro... no hay horario De hecho, yo lo abro bastante poco Los que lo abren... bueno, muy constantemente Serían lo que vendría a ser los administradores ¿Vale? Los moderadores del server de Discord Así que un GG para ellos ¿Vale? Así que muchísimas gracias ¿Cómo haces para el Minecraft Betro que hacer un mundo hardcore? Yo no he hecho un mundo hardcore He hecho un mundo en difícil para el Minecraft hardcore He hecho un mundo en difícil Le he puesto corazones hardcore Con un texture pack Lo enseño al inicio del vídeo Y ya está O sea, no he hecho... no he hecho nada más ¿Vale? Si mueres, pues dejas de jugar y punto ¿Con qué grabo? Grabo con una capturadora LGP Lite 360 o algo así Bastante... bastante buena Por cierto, tengo un amigo que piensa que Rich duplica ítems Y que usa Creativo XD No te sea la envidia Sí, está clarísimo Rich usa Creativo para el OmniRitch ¿Vale? Que es un poco su cámara para grabar desde una cámara exterior Así que sí, solamente usa el Creativo desde el OmniRitch Yo como os dije en el podcast Que espero que lo hayáis visto A mí la gente que duplica ítems Hasta que no haya prueba 100% Pues no puedes... no puedes acusarlos Y es algo que me da rabia, tío Viendo gente como Rich Que seguramente, pues, no habrán hecho trampas Y... y luego ves a otros creadores de contenido Que son mucho más ligeros Y aún así se llevan estas acusaciones No... no lo entiendo ¿Por qué no te pasas por los huevos a los ignorantes Que te dicen que duplicas menor? Mejor, supongo No les sigas la corriente y ya está, bro Si les haces caso a la... Si haces caso a la gente puberta Cerebros de mierda No vas a progresar Ignora a esa gente Eh... no los ignoro Porque la gente que piensa que los temas duplican Es un alto porcentaje Y... ignorar a alguien que te acusa No es la mejor idea que... Que puedas tener, sinceramente Buen vídeo ¿Cuál... eh... una pregunta? ¿Cuál es tu PC? Marca Un Lenovo Y es un portátil Edlux ¿Para cuándo la serie de Subcraft? Que la habéis llamado Subcraft Porque os ha salido de los huevos Porque se llama Survival con Sub Pero bueno, si la queréis llamar así Adelante La serie de Subcraft La vais a tener Lo que vendría a ser cada sábado Si no fallo Que normalmente no fallo, sinceramente Oye... eh... pregunta de... Un vídeo de Survival Oye, una pregunta ¿Cuando termines esta serie Puedes pasar el mapa? Voy a pasar el mapa cuando esté perfecto Eh... tal cual Cuando el mapa esté perfecto En todos y cada uno de los rincones En los que he construido Allí voy a subir el mapa ¿Me saludas en el próximo vídeo? Please No saludo a la gente, chicos Solo saludo a los miembros Y porque son privilegiados Pero no saludo a la gente Porque me suele parecer Una forma de ensuciar el vídeo ¿Vale? Solamente saludo Pues yo que sé Si estoy haciendo un vídeo De Survival con Sub Y de repente aparecéis en el medio Pues voy a nombrar vuestro nombre Evidentemente Aunque tampoco os voy a dedicar Un saludo expresamente Pero bueno ¿Podrías hacer una serie conmigo? Y yo le digo ¿Y por qué solo contigo? ¿Quién sabe? 7w7 Un emoji de estos Me lo pregunta un tío Con 0 subs Vale Para los que tenéis 3 años Os voy a ayudar un poco ¿Por qué no hago series? Con todos y cada uno de vosotros ¿No? Porque no os dedico un vídeo A todos y cada uno de vosotros Porque No sé si os habéis dado cuenta Pero tengo 5.000 suscriptores ¿Vale? Entonces Como tenga que dedicar un vídeo A cada uno de mis subs Tal vez Mi contenido Cambia radicalmente ¿Eh? Llamadme loco Llamadme loco O primero Que se haría monótono Pero súper monótono Y segundo Que No me apetece Hacer un vídeo De todos y cada uno de vosotros Haciendo una serie Haciendo una serie Además No un vídeo No, no Una serie Madre mía Claro que sí ¿Me recomiendas algún server de Skyblock Para Minecraft Bedrock? Eh Sí Palentage Recomiendo Palentage Es el mejor servidor que hay De Skyblock Y con bastante diferencia No sé cómo estará actualmente Dudo que haya cambiado demasiado Pero cuando yo estaba jugando Que fue hace un mes O algo así Pues era Era el mejor server Pero con diferencia ¿Por qué no le pones texture pack A tu survival? Eh Bueno pues porque Puede ser que haya gente Que no le guste Así que mejor ir con las texturas normales ¿No? Yo creo Bro Me puedo hacer miembro Y le digo Pues en el apartado Unirse ¿No? Y dice otro Hay que ser huevón Para no saber Eh Sí chicos Para haceros miembros Le dais al apartado Unirse De todas formas Este chaval No se ha hecho miembro aún Así que no sé qué Esperas Guiño guiño Wow bro Tú sí que Tú sí que te luces Estás aprovechando al máximo Esta cuarentena Tienes la versión 1.14.60 ¿No? Sí Tengo esa versión Buen vídeo Una pregunta Tal vez has pensado mostrar tu cara Algún día Saludos Eh Bueno Lo de la cara ya lo he dicho La voy a mostrar mañana Eh Recientemente hice una granja de pólvora En mi survival Y me Bastante simple Bueno simple Bueno más o menos Pero eres una granja Hecha para solamente creepers Y me preguntan ¿Por qué no hiciste La masiva ¿No? La granja masiva de mobs Que te da mucho más No la hice porque solo necesito pólvora Chicos O sea No hace falta hacer un megaproyecto Para todas las cosas que haces O sea Evidentemente tío Si yo me voy a hacer una granja de oro Evidentemente que puedo hacer una granja de oro De 800 pisos Que Yo que sé Que Acapare Todo Todo Lo que vendría a ser El nether Y puedo minar todo el nether Para optimizar de la mejor forma Lo que vendría a ser Un Un nether fort Pero evidentemente No es necesario Gente Hay cosas que Son pérdidas de tiempo Y dices A mi no me vale la pena ¿Para qué me sirve la pólvora? ¿Para tío? ¿Para hacerme cohetes? ¿Para hacerme TNT? ¿Para qué coño sirve eso? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la TNT? Dímelo Dímelo Si no puedo duplicar arena Porque me parece algo chetaísima ¿Para qué necesito tanta pólvora? Si voy a tener que farmear igual Y en el tiempo en el que estoy farmeando madera Podría estar minando O sea ¿Qué tontería es esta tío? Edlux ¿Conoces a Marcelo? Le respondo Nope Pues agachate y conocelo ¿Qué es tu hermanito de 3 años? ¿O cómo va esto? Bueno pues hasta aquí Este vídeo de preguntas y respuestas No sé cuánto tiempo habré estado He estado 20 minutos Buscando preguntas Y la mayoría de preguntas Son repetidas Tío De verdad Meteros en el survival Con subs O sea Meteros al survival de subs Es tan fácil como mirar los comentarios Y ver que Os he puesto un link Al canal de Discord Entrar y meteros ahí dentro Que lo estáis preguntando Muchísimos Y cuando subiré la descarga De mi mundo survival Chicos Lo voy a subir cuando me dé la gana Es mi mundo ¿Vale? Así que Un poco de calma Porque voy a tener que Poner un comentario Filtro De El que comente esto Lo voy a instabanear Y fijar ese comentario Y el que se El que incumple esas normas Lo voy a tener que banear Si no me apetece Hacer eso ¿Vale? Así que no repitáis tanto las preguntas Sobre todo si veis que en un mismo comentario Ya está ¿Vale? O que en todos los comentarios Esa pregunta ya está No la repitáis Por favor No la repitáis Y menos en vídeos Que no están dedicados a eso Eso es algo que no entiendo Si hay un vídeo Que está dedicado A lo que vendría a ser Survival ¿No? Pues no me preguntéis cosas Sobre survival con subs Por favor Un poco de Un poco de tacto ¿No? A lo que vendría a ser Lo que vendría a ser El sentimiento de las áreas Entonces Nada No sé cuánto tiempo habrá durado Perdón Este preguntas y respuestas Espero que os haya gustado Os he dejado un gameplay de fondo De Skyworks Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós